Dolpho, ¿qué vas a hacer? Estoy en una tostadita personal para mí. Así es, de repente cuando tengo mucha hambre y no tengo ganas de... o sea, no tengo tiempo para... para hacer comida. Me hago una tostada especial. Para mí sonido. Una tostada, una tostada a la carrera. Camarón, cebolla en juliana, limón. Salsa marinjera. Miento. Salsa rizón. Nada, mantojo, wey. Así nomás, así nomás. Sin clamato, sin ladrón. Mmmmm. 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 Que sabroso, mi gente. No tostada a la carrera. Ahí se llama, no tostada a la carrera. Ahí se llama, no tostada a la carrera, llamo entonces. Mmmmm. 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 ¿Voy? Mmmmm. 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 Mmm titled,